Es masa de maíz Una masa de maíz Con el molino Solo de maíz Después podemos Tienes que poner así En el fuego En el comal Sopes ¿Y cuál es la diferencia? Es que son los pequeños más gruesos Son los más grandes y más grigados La coche es el hongo del maíz correctly Los más grandes y más grandes y más grandes Taos Muare Gracias por ver el video.